hola que tal gente como están espero se encuentren muy pero muy bien el día de hoy vamos a jugar un poquito de halo wars 2 y vamos a hacer una estrategia con el maestro de nave una estrategia que han estado haciendo unos amigos en dos contra dos y en uno contra uno creo y pues vamos a ver si realmente es una estrategia que es original de almirante que almirante la hace y pues no sé contra quien me vaya depende no sé si funciona eso porque yo realmente soy muy malo jugando con shipmaster pero con shipmaster y con el inquisidor es con los únicos que se puede hacer esto porque porque necesitamos el invisible de sus unidades de infantería pero bueno gente vamos contra of if op y este es una smurf este wey es bueno si mal no recuerdo si este vamos a mandarlo por acá y vamos a irnos por esto este wey es una smurf yo realmente soy muy malo con este puto líder así que vamos a hacer lo mejor que pueda vamos a mejorar esto que es lo que necesitamos y viene aquí a robarme por acá ok este está haciendo lo mismo que yo este está haciendo lo mismo que yo quería hacer que es capturar los nodos sin que te detecten o sea hacer ese glitch de los nodos entonces vamos a esperar que va a capturar todos los nodos este wey lo está intentando este wey está intentando lo mismo que yo quiero hacer entonces vamos a tratar de hacer lo mismo ahorita le robamos ese nodo me va a robar una minivase wey unidades locales unidades locales unidades locales ok vamos a poner esto vamos por acá unidades locales y vamos con este mira con este prácticamente cuando tenga ya la mejora de invisible que ya la tengo casi a nada ahí está lo haces invisible vienes y capturas los nodos y pues ese es el glitch y metemos extracción en que podemos servir estamos en camino y pues aquí vamos ah lo hice invisible muy rápido no mames creo que ya te capturamos entonces bastante bien ya lo capturamos pero porque ah lo había tomado ese otro wey ok eso lo haces para subirte tú en putiza extractor de energía por acá y ya subimos tech 2 listos para recibir órdenes listos para recibir órdenes ok el enemigo está a punto de capturar un nodo de poder mis grondes estarán lo mejor mi escuadrante están chandros en las aéreas enemigas en que podemos servir el enemigo ha capturado nuestro nodo de poder capturamos esto por acá unidades locales está sacando el ghost todas las unidades todas las unidades unidades locales unidades locales vamos para acá ahora unidades locales todas las unidades todas las unidades mejora de extractor aumentado completada Aumentamos esta base. Todas las unidades. Unidades locales. Fundición construida. Unidades locales. Todas las unidades. Todas las unidades. Unidades locales. Ok. Nos persigue un vehículo en el que podemos servir. Punto del líder obtenido. Se usa rayito. Grons, presten atención. Les atacan nuestra base. Vamos por acá. Mis grons darán lo mejor de sí. Mejora de cosechador aumentada completada. Todas las unidades. Ok. Todas las unidades. Apex construido. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Así que vamos a mandarse por acá. Nos vamos. Nos persigue un vehículo. Todas las unidades. Empiezan, autores. Mira, güey. Todas las unidades. Punto de reunión establecido. Ok. Campo de salto construido. Mejora completada. Equipo bróder listo para salir. Dos unidades locales. Ataca nuestra base. Ok. Supongo que ya tiene base por acá. Pasas enemigas avistadas. Cosechadora construida. Listo para atacar. El escuadrón está luchando contra unidades aéreas. El enemigo está a punto de capturar un nodo de poder. Ok. Tiene los nodos ya. Ya. Todas las unidades. Unidades locales. El enemigo capturó nuestro nodo de poder. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Eso solo es distracción de este compa. Mejora de fuerte completada. Punto de reunión establecido. Capturaremos el punto. Grupo 1. Ok. Esa solo es distracción. Así que vamos a tratar de capturar todo por acá. Tenemos esto. Unidades locales. Unidades locales. Todas las unidades. Oye, me tumbó el generador que tenía yo allá. Unidades locales. Ataca nuestra base. Lo logramos, hermano. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Mejora de cosechador aumentada completada. Unidades locales. Nos atacan vehículos enemigos. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Ok. Unidades locales. Unidades locales. Nos atacan vehículos enemigos. Equipo Morover listo para salir. Ok. Unidades locales. Unidades locales. Vamos a sacar esto. Morover listo. Ataca nuestra base. Todas las unidades. Todas las unidades. Nos atacan las tropas. Morover listo para atacar. Vamos a sacar esto. Mejora de cosechador aumentada completada. Y acá metemos esto. Consejo de guerra construido. Unidades locales. Unidades locales. Mejora completada. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Para acá. Y vamos a sacar un poquito de esto Por acá Por acá Ok, aquí no hay nada Otro acá Unidades locales Unidades locales Todas las unidades El enemigo está a punto de capturar un nodo de poder Unidades locales Unidades locales Furia mercenaria investigada Cosechadora construida Vamos a sacar esto por acá atrás Necesito Tech 3 Así será Crons, presten atención Cosechadora construida De inmediato Todas las unidades Ataca nuestra base Extractor de energía construido Tenemos nuestra orden Cosechadora construida Cosechadora construida Todas las unidades Todas las unidades Unidades locales Vamos, vamos, vamos Así será Todas las unidades Todas las unidades Puesto de avanzada construida Ahí está Todas las unidades Listo para atacar Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Ataca nuestra base Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Unidades locales Todas las unidades Cosechadora construida El enemigo destruyó Uno de nuestros Edificios Ataca nuestra base Ok, ¿dónde está esto? Nos atacan vehículos Enemigos Unidades locales Unidades locales Instrucción comprendida Unidades locales Unidades locales Ok 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 Ataca nuestra base Unidades locales Cosechadora construida Unidades locales Vamos para Rúa Todas las unidades Extractor de energía Construido Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Torreta completada Todas las unidades Todas las unidades Mejora de extractor Mejora de extractor Aumentado Contra el dada Me ataca la infantería Ataca nuestra base Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Mis crones Todas las unidades Todas las unidades Ataca nuestra base. Cosechadora construida. Únete a aquellos que han caído víctimas. Mejora de fortaleza completada. Mi escuadrón está luchando contra unidades aéreas enemigas. De inmediato. Ataca nuestra base. Misión construida. La unidad de héroe enemiga ha caído. Ok. 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 Mejora de cosechadora aumentada completada. Buen ejercicio. Tenemos una puntería. Vehículo nivel 1 investigado. Listos para atacar. Unidades locales. Así será. Unidades locales. ¿A qué ejecutamos? Torreta construida. El enemigo está a punto de capturar un nodo de poder. Muéstrame mis objetivos. ¡Listos para atacar! Listo para exterminar. ¡Unidades locales! Lo másamen de montaña. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Todas las unidades. Todas las unidades. Torreta construida. Unidades locales. Estos enemigos se atacan. A tus órdenes Todas las unidades Todas las unidades Guardia de honor listo para servir Acuartelando, acuartelando Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Su puta madre, estoy bien concentrado Mejora completada No sé qué comprar aquí La neta Vamos a comprar raditas dos Tengo tele para regresarme Por si me ataca Tengo desplazamiento Por si quiere entrar otra vez a la base Unidades locales Neutralizamos una estructura enemiga Ataca nuestra base Todas las unidades Todas las unidades Me reuniré con mis ancestros Así será Vamos para acá Ok, metemos esto Todas las unidades Me ataca la infantería Mejora completada A tus órdenes Todas las unidades Ok Todas las unidades Vamos a ver qué tal nos va Tenemos fortificaciones dos Reforzar nivel uno Investigado Tiene por acá Ok Tiene aquí con qué matarme por acá ¿Cuáles son tus órdenes? Me ataca Unidades locales Unidades locales Unidades locales Unidades locales Vamos a darle Y aquí Vale por acá Todas las unidades Vamos a sacar esto Vamos a ir por acá Todas las unidades Nos metemos ahora acá Todas las unidades Ok Metemos esto Necesito sanación El enemigo ha destruido Uno de nuestros edificios Todas las unidades Todas las unidades Punto del líder obtenido Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades A ver le revito Metemos acá Y se murió wey Este wey es COD A la verga Con su puta smurf wey Y regresé con todo Le gané a un vato Que sabe jugar chido Sabe jugar Me quería hacer pendejo Así de mantenerme Todo estúpido Porque me atacaba Por acá Y por acá Tenía tantas mamadas Me quería hacer el pendejo Pero realmente pues Se la peló el cabrón Wey Y le gané con un líder Que yo no juego Cabrón Con un líder Que no juego Su puta madre No lo puedo creer Todas las unidades Vamos a agarrar todo Porque pues me la peló Este compita Todas las unidades Por acá está su Su como se llama Lo último que le quedaba A este wey Todas las unidades Pobrecito Y es este wey Que está acá Mira se los voy a mostrar Por acá abajito Lo tengo de amigo Ya ganamos Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está mire Está de ocioso Cuando aparece Que está de ocioso Es porque está jugando Con otra cuenta Entonces Pues es este wey Entonces vamos a mandarle Mensajito Y pues ahí quedó cabrón Pero bueno gente El truquito de esto Que les quería enseñar Con Con Shipmaster Es que cuando haces invisibles A los grunts Puedes capturar los nodos Y si tú capturas Los cuatro nodos O mínimo capturas tres Pues prácticamente Tienes una ventaja económica Súper brutal Los centineras No te van a disparar Y los centineras Se van a quedar ahí Pero simplemente los capturas Y tienes una ventaja económica En cuanto a subir A tecnología dos En lo más rápido posible Entonces Espero les haya gustado Este video gente Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!